Yo siempre comparo con esto, perdón, yo hago comparaciones con chicos. Cuando yo viajaba a Santa Fe hace muchos años, había un grupo de chiquititos que pedían en la terminal. Nadie les daba bolillos a esos chicos, son los mismos que ahora se drogan en Plaza España, roban y matan. ¡Ay! ¿Cómo nadie hizo nada? ¿Cómo nadie hizo nada con los chicos? ¿Cuándo eran chicos? Chicos que podían todavía ser reeducados. Ahora son adultos que son un problema para la sociedad. El perro, yo tengo el perrito, qué lindo que es, es grande, ya me molesta, no lo quiero, lo tiro a la calle. Bueno, lo mismo sucede, el problema pasa por el ser humano. El ser humano que dejó a esos chicos abandonados, porque esos chicos no nacieron por generación espontánea, tuvieron que tener una madre y un padre negligentes que los dejaron abandonados. Generaron unos adultos que generan problemas sociales. Lo mismo sucede con el animal. El animal no llega a adulto solo. El animal se enferma, tiene parásitos, tiene parbovirus, tiene mosquillas. Es decir, para poder llegar a ser un adulto, tuvo que haber una persona que lo acompañó mínimamente para que llegue a ser un perro adulto. El perro adulto no lo quiso más y lo descartó. Entonces, deja de ser un problema para él y pasa a ser un problema social. Social. Eso es el tema. Es un problema social, no es un problema de callejerito. Eso es otra, quiero aclarar. El animal en la calle es un problema social, no es un problema de callejerito. Callejerito no es dueño del perro. Porque volviendo a las comparaciones, con ese mismo concepto, todos los chicos abandonados son de Caritas. Ay, ¿por qué Carita no se hace cargo del chico? No, nadie se le ocurre decirle a Caritas, mirá, hay un chico que está pasando hambre, anda y hacete cargo. O, ¿por qué Caritas no hace algo con los chicos carenciados? No es así. Entonces, callejerito trata de ser una solución. No somos los dueños de los animales callejeros, no somos los dueños de los animales que generan problemas. Tratamos de ser una solución, pero no somos parte del problema. Hay un perro, la polaquita, en la plaza, la perra. Todo el mundo se quejaba de una perra que mordía en la plaza. Y que mordía y que esto y que esto. ¿Por qué Callejito no hace nada? ¿Y qué quería que hagamos con la perra? Si no tenemos lugares de tránsito, si no tenemos refugio, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo y ponerlo en mi casa. Yo, mi casa está desbordada de animales, ella está desbordada de animales. Y aparte, así no tuviéramos ninguno. Y decir que las familias todavía las acompañan, porque si no lo... Bueno, a mí me amenazan del divorcio de 20 veces a la semana. Yo ya tengo la valijita hecha. Sí, yo tengo la... Bueno, yo contaba que... Convejamos que Callejito nació de... De amor. De un grupo de personas apasionadas y llenas de amor por los animales. Y por las injusticias. Y que hoy es tan grande que ya no se puede más sostener. A ver, no se puede sostener una pirata invertida. No se puede sostener un grupo de animales grandes con una base chiquitita. No, 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 no es imposible. Porque no es solo zangarlos. No. Ahora que la gente sabe que está a Callejeritos, todo el mundo tiene los animales acá. No, no es que se... O que te llaman. Llaman. Eh, mirá, mi perra... Te vieron un rescate en Santa Clara hace poco. Sí. De un seguimiento de Callejeritos consiguieron dar con un animal. Bueno, ese animal no llegó solo a la semana. No. El animal no se fue caminando solo de acá a Santa Clara. No. Arranquemos de base. El animal no tiene ese sentido de orientación. No. O bien, la perra... Tengo una perra que tuvo crías en Matilde. No tengo panaderos de comer, nadie se hace cargo, no sé yo. Y nosotros, ¿qué hacemos? No importa. Ah, otro. Otro tema. Chica, aparte, es re estresante esto para usted. Es. Buscar soluciones. El tipo, el dueño... Es que ya, la mente ya no... El dueño no vale... Pero es la mente quemada. El dueño no vale nada, por eso no ayudamos a los animales. Y con ese mismo concepto, el padre no vale nada, no ayudamos al chico. Entonces, si ayudás a una criatura porque el padre no se hace cargo, ayudás al animal porque el dueño no se hace cargo. No es importante el dueño, más allá de los conceptos que uno pueda tener, estar de acuerdo o no, que yo muchas veces salgo con... Con dolor de panza por no poder decir lo que pienso, porque es real. El animal no tiene la culpa. El animal no tiene la culpa del dueño, no tiene la culpa de estar abandonado, no tiene la culpa de tener hambre, no tiene la culpa. El animal es una consecuencia de una negligencia anterior. De una negligencia de los seres humanos. De los seres humanos. Porque convengamos que, bueno, los tres San Carlos, a través de las autoridades, están las campañas de vacunación, las campañas de castración. San Carlos Sur no. ¿San Carlos Sur no? No. San Carlos Sur no hace castración. ¿Qué hizo? ¿Vacunación entonces hace poquitito? ¿Qué hizo? No hace vacunación. San Carlos Sur no tiene castración masiva, Matilde no tiene castración masiva. Bueno, que sería un tirón de oreja entonces. ¿Hay alguna ley? Supuestamente hay una ley provincial. Supuestamente. Que tendrían que... Que tendrían que todos los municipios comunes... San Carlos Sur no hace 20 días en la castración. Sí, San Carlos Sur no hace 20 días en la castración. Sí, San Carlos Sur no hace 20 días en la castración. Que nosotros colaboramos. O sea que hay medidas. Hoy, por ejemplo, en San Carlos Sur no hay. Hoy está la ciudad de la castración masiva, sí. Hoy en San Carlos Sur. O sea que tenés herramientas. A ver. Chupate una hora, chupate no sé cuándo de... No se quiera eso, porque piden el turno. Piden el turno y no se quiera. Bueno, de 9 y cuarto. ¿Saben qué están? A las 9 y cuarto tenés que estar ahí con el animal. No tenés que estar esperando 2, 3 horas. No, vos vas temprano, te dan un turno. Lo vas con el animal. Lo vas temprano, te dan un turno. Después vos vas a la hora que tenés ahí con el animal. Lo castro, lo revienzo. Y que se entienda algo. La superpoblación de animales es... Los únicos culpables somos los seres humanos. Porque no hicimos esto de castrar. La única forma de evitar la superpoblación es la castración. No hay otra. No hay otra forma. No es que yo le enveneno a este perro, mato a este o tiro a este. No. No. En otros países se han intentado un montón de experiencias. Holanda, por ejemplo, este animal, en este momento, es un país que nosotros tomamos de referencia porque no hay animales en la calle y no hay animales en la calle. ¿Qué hicieron? Primero, leyes con castigos difíciles. Perfecto. Por multas, impresionantes. No puede... Otra cosa. Nosotros no estamos de acuerdo en que yo tengo un caniche toy, lo reproduzco, lo vendo. Ajá, bien. Pero resulta que se reproduzco con el hijo. Pero yo no digo nada. Entonces hay endogamia, las crías salen deformadas. Yo compro ese perro. No sé el problema que tiene, pero a la vez lo hago reproducir. Entonces... Se va degenerando la raza. Se va degenerando la raza y se va habiendo una superpondación. En Holanda solamente pueden reproducir los lugares que están autorizados para la reproducción. Y qué lejos que estamos... Todo lo demás de eso, todos los demás, es castración obligatoria. Vos compras una, tenés el lugar. Si vos no lo castraste, poné una monta. Vos tenés que castrar. Tenés que castrar. Es castración obligatoria para machos y para hembras. El macho castrado no tiene cáncer de próstata, no tiene cáncer de testículo, es menos agresivo, es menos territorial y no sabe evitar hembras. Y viene todo destrozado porque por una hembra se destroza. La hembra castrada no tiene cáncer de mama, no tiene cáncer de útero, no tiene pioma, que es una infección en el útero que definiera pus. No tiene cáncer de testículo. Es decir, tiene ventajas por todos lados. En los lugares donde se ha hecho, inclusive acá en San Carlos se ha hecho, levantar animales y llevar al grupo de animales y matarlos, no pudieron controlar la población urbana. ¿Se oye eso en San Carlos? Sí, se lleva a ser en una época, se lleva a ser. Nosotros lo sabemos. No en nuestra época, pero en una época se lleva a ser. Aparte de la provincia de Santa Fe se declaró una eutanasia. Matar a un animal es ilegal, por más que... No, está bien. Es ilegal. Si yo veo a mi vecino matando a un animal, yo le voy a poner a la policía y denunciarlo porque es ilegal. Solamente se pueden eutanasiar los animales que están ya con una condición de salud irreversible. Que el veterinario constate y el veterinario que tiene que tomar la decisión Si se le hace eutanasia, nosotros le hemos hecho eutanasia. Nosotros con la paca, tres veces llamamos al veterinario porque ya estaba en la agonía y recién en la tercera dijo, ahora sí. A mí ya me parecía una actitud muy egoísta dejarla que siga viviendo porque ya estaba en un estado que, pobrecita, no daba más. Una señora que nos llamó. Y bueno, pero recién en la tercera vez fue el veterinario que dijo, bueno, ya no hay otra. Hay que castrar, hay que castrar, hay que castrar. Es la única, la única solución. Castrar, castrar.